Bueno, se vienen elecciones regionales y locales este 2018, casi una elección presidencial también, pero bueno, así no ha sido. En todo caso, los programas sociales que corresponden a las jurisdicciones en cuestión pueden ser utilizados para hacer campañas. ¿Cómo se está protegiendo el MIDIS ante esto para evitar este tipo de uso indebido de los programas sociales que no deben tener un tamiz político? Para conversar sobre este tema está con nosotros la doctora Paola Bustamante, precisamente ex ministra de esta cartera. Bienvenida al programa, doctora. Buenos días, Augusto. Muchas gracias. Debe preocuparnos que los programas sociales, que bueno, son una gestión imprescindible en un país con tantas carencias como el nuestro, sean utilizados con fines políticos. Sí, definitivamente desde la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el año 2011 se planteó efectivamente manejar y crear un ministerio absolutamente técnico con un equipo de alto nivel que defina políticas basadas en evidencia. Creo que eso es importante, no en función al clientelismo, no pensando en asistencialismo, sobre todo pensando en que con la llegada de un programa social se va a ganar votos. Y es así como se manejó el ministerio durante el quinquenio anterior. Yo creo que uno de los temas importantes fue que hubo un respeto y una fortaleza del ministerio de gestión con evidencia, con un equipo técnico, que ha sido reconocido además no solo en el Perú, sino en el extranjero. El hecho de que se plantee conocer la política de desarrollo e inclusión social, las estrategias sobre desarrollo infantil temprano, los cinco ejes de la política de desarrollo e inclusión social, marca eso. Hay un reconocimiento y lo otro es que creo que una evidencia real también es la campaña. Cuando se estuvo en campaña para elegir presidente, todos los partidos que participaron en la campaña reconocieron una gestión técnica en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por lo tanto mantener los programas sociales, fortalecerlos, obviamente hacer ajustes como siempre. Siempre hay espacios para fortalecimiento, pero hubo un reconocimiento importante. Esta norma que ha salido el día de ayer y que además aludo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social haberla aprobado, tiene un origen que es en el año 2014, cuando me encontraba como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, aprobamos una norma sobre neutralidad y transparencia en el trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de los programas sociales. Y este tiene dos momentos. Uno, que los trabajadores, los servidores públicos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no pueden hacer proselitismo político, no pueden dirigirse a los usuarios de los programas sociales para que vayan a un meeting, para que participen en actividades proselitistas. Entonces, en primer lugar, hay una sanción muy fuerte y esta norma que ha salido el día de ayer, digamos, fortalece esa mirada. Ya no se queda solamente con la norma del 2014, sino la Ministra Molinelli actualiza esa norma, la fortalece en función de la nueva organización que existe dentro del Ministerio. Pero además hay una segunda parte, que tiene que ver con que los partidos que participen no deben usar logos del Ministerio ni logos de los programas. Uno de los temas que me parece importante compartir, Augusto, es que el año pasado, en el mes de septiembre, cuando se iniciaba la campaña ya para elegir a gobernadores regionales y alcaldes, casi como en esta época, en los retos de este año, se lanzó una campaña muy fuerte denominada Saca Pecho por tu Derecho, en alianza con Proética, con la Defensoría del Pueblo, con la Mesa de Concertación, con el Comité de Vigilancia de Programas Sociales y la Sociedad Civil. ¿Para qué? Para que los usuarios sepan cuáles son sus derechos, para que nadie vaya a engañarlos y les diga, bueno, si tú no votas por mí, no vas... Se acaba el programa. Se acaba el programa, voy a terminar el programa o te voy a sacar del programa. Entonces, centrar de que los programas sociales... Y cuando usted estuvo en el Ministerio, ¿detectaron algunos casos de este tipo? Claro que sí, detectamos... En primer lugar, lo ha sido una campaña muy fuerte para el trabajo interno con los trabajadores, los servidores, que si deseaban, porque es válido... Es un programa muy grande, ¿no? Tiene una cobertura muy amplia... Y tiene una inversión muy fuerte. Cinco programas, son más de 4.400 millones de soles. Entonces, no solamente son las personas que trabajan los servidores y ahí hay un trabajo muy fuerte de compromiso. Cada localidad tiene una realidad distinta que puede ser aprovechada, sobre todo en los lugares más alejados de la capital, donde no hay tanto control. Y qué es lo que ha pasado históricamente en nuestro país. Yo creo que el ejemplo y el punto de quiebre en nuestro país del no uso político de programas sociales ha sido efectivamente cuando se crea el Ministerio de Servicio e Inclusión Social. Mira, en enero, febrero del año pasado, tuve la oportunidad de estar en México. Me invitaron para compartir un poco la experiencia del trabajo que se había hecho en temas de comunidades indígenas y neutralidad política. Y en México se quedaron sorprendidos de cómo habíamos logrado en el Perú hacer esa diferenciación entre lo técnico y lo político y cómo los programas sociales habían mantenido esta neutralidad. No solamente los servidores. Mira, es válido que cualquier ciudadano desee postular a las elecciones, pero tiene que renunciar al puesto en el que se encuentra, sea especialista, sea coordinador, sea jefe. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente puede hacer un mal uso. De los bienes del Estado, de los vehículos, de las oficinas. Y la directiva es muy clara. Se prohíbe utilizar vehículos, oficinas, recursos y el propio servidor público. Y lo segundo es trabajar muy fuerte. Yo creo que... Y saludo que ustedes estén levantando este tema porque la ciudadanía es quien tiene que estar alerta. ¿Qué detectamos en el 2014? Detectamos que partidos políticos regionales o locales utilizaban en sus locales de campaña los logos de los programas sociales y decían que si no votaban por ellos iban a sacar a los usuarios. O sea, se adueñaban del programa social del Estado para hacer parecer de que ellos eran los que hacían llegar este beneficio al pueblo. Exactamente. Y hubo una reacción nacional donde se enviaron documentos, cartas notariales, comunicaciones y muchos, y yo tengo ejemplos... En este caso no debe haber una sanción al partido que se adueña de estos programas porque están engañando al pueblo. Exactamente. Y el aviso que tiene que dar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como está señalado en la directiva y como estuvo en su momento es al Jurado Nacional de Elecciones que no está cumpliendo con respetar las instituciones del Estado y sobre todo está engañando al ciudadano. Bueno, si tanto problema hubo por la entrega de dadivas en la campaña vimos el caso de la misma Keiko Fujimori de César Acuña quien admitió que había dado dinero y que esto casi, digamos, los deja fuera de carrera y finalmente vemos que esto es mucho peor porque no solo es dar dadivas sino que es utilizar la imagen de un programa sin ni siquiera ellos dar nada y apropiarse de toda una gestión de un gobierno, ¿no? Entonces, resultó interesante también, Augusto porque de pronto, entre partidos a nivel local, regional comenzaron a hacer vigilancia entonces los propios partidos nos comenzaban a denunciar que su contrincante estaba utilizando los logos del Ministerio, de los programas. ¿Pero qué sanción debe haber? Si un candidato presidencial puede quedar fuera ¿qué puede pasarle a un partido que hace esto que es evidentemente un engaño? Bueno, definitivamente, como mínimo como mínimo entre multa y descalificación yo creo, ¿no? Debería de un partido político que hace... Al menos en la localidad donde cometen estos excesos ese partido que quede fuera, ¿no? Pero esa normativa no existe en la cura nacional de la elección. No, pero yo creo que uno de los temas que se pone en el tapete ahora es que efectivamente en esa línea del respeto al ciudadano del respeto de sus derechos no se puede elegir a una autoridad que engaña, que miente y que piensa que es posible hacer uso y abuso de los recursos del Estado y del poder que tenga cuando ejerza como alcalde como gobernador o desde el propio gobierno para utilizar estos recursos. Por lo tanto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene que seguir en esa política no solamente al interno sino también a través de campañas. Y yo creo que es importante en el 2014 cuando lanzamos la campaña la lanzamos con la primera ministra en ese momento estaba Ana Jara de Premier la lanzamos con el defensor del pueblo el presidente no solamente estaba convencido sino además hacía público el presidente Humala el rechazo a que se use políticamente sobre todo a los ciudadanos ciudadanos que muchas veces se encuentran en situación de necesidad y por eso reciben los programas sociales por lo tanto los mensajes del gobierno fueron a respetar los derechos de los ciudadanos. Yo creo que después de la aprobación de esta directiva que se ha sido aprobada el día de ayer esperaríamos que tanto el Presidente de la República como la Primera Ministra se pronuncien también porque es un tema de voluntad política. Pero si ni saben quién va a ser la Ministra de Inclusión Social. Bueno, yo esperaría yo esperaría realmente una posición firme y que además la ventanilla uno de los temas que trabajamos también es que la ventanilla de ingreso de las denuncias que está muy bien planteada en la directiva no solo sea una ventanilla en el Ejecutivo. Tiene que ser una ventanilla también en la Defensoría del Pueblo en la Proética por ejemplo jugó un rol importante en el 2014 en la campaña donde la ciudadanía sienta que si va a denunciar a un funcionario en una determinada región en la ventanilla de la región esa denuncia no va a caer en saco roto sino realmente va a ser procesada. Y uno de los temas que trabajamos en ese momento fue en ese sentido el que efectivamente las denuncias se hagan vía de la Defensoría del Pueblo para que haya un control de todas las denuncias que llegaban para que se haga un seguimiento y no se preste a malas interpretaciones de que una denuncia de este tipo podía caer en saco roto. Y sí, efectivamente hubo un compromiso muy fuerte de todos los servidores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en ese momento y asumo que al haber aprobado esta directiva lo sigue siendo ya que es una demostración actual de la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el plantearse que se continúe con una mirada técnica y no uso de los programas de neutralidad de transparencia de toma de decisiones en función a evidencia como mencionaba al inicio y no toma de decisiones en función a cuánto voy a ganar si ofrezco con relación a obtener votos. Me da curiosidad que usted menciona al presidente Ollantumara y sin duda la gesta de estos programas sociales fue un acierto y como usted nos describe han funcionado bastante bien a lo largo de estos años y sin duda tienen una necesidad latente si es que el desarrollo no llega hay que ayudar hay que cambiar eso por supuesto la idea es que la gente pueda tener acceso a buenos trabajos y poder autosostenerse pero en caso de que no llegue el Estado para ofrecer estas alternativas a la gente estos programas sociales sin duda son una gran ayuda y una necesidad pero aparte del éxito que tuvieron estos programas sociales en la gestión de Ollantumara él ahora está con prisión preventiva ¿usted qué piensa de la situación actual del presidente Humara? Bueno en primer lugar considero que respetó durante su gobierno y ha respetado después del gobierno el sistema de justicia en nuestro país se ha puesto a derecho ha ido cada vez que lo han citado el señalar que quiso evadir a la justicia yo respeto y siempre estaría agradecido por la oportunidad que me dio yo creo que si existe un delito cometido por cualquier peruano y sobre todo en un cargo público tiene que ser sancionado pero también creo que se debe tratar equitativamente y con respeto a las normas creo que definitivamente en todo el proceso es un presidente un expresidente que no se fue del país que avisó y pidió permiso cuando tenía que salir que regresó que en el caso de la ex primera dama tenía una oportunidad de trabajo regresó al Perú podría haberse quedado a gusto pero eso no hay una valoración positiva no hay una valoración positiva no se tiene evidencia de que había peligro de fuga hay un caudal de pruebas no, no yo hablo de evidencia de fuga no estoy entrando porque evidencia es del otro tipo no, evidencias con relación a lo que haya pasado en ese momento lo tendrán que sustentar cada uno de ellos y lo tendrán y tendrán que defender y como lo están haciendo en el marco del respeto a las normas pero creo que tendría que no está decepcionada de que finalmente aparezcan todas estas denuncias en torno a quienes se mostraron como personas comprometidas con el trabajo social precisamente con una preocupación de que el Estado llegue a todos los peruanos finalmente vemos que hay denuncias muy graves en su contra que demuestran pues que eran más de lo mismo ¿no? yo voy a hacer una diferencia que me parece importante Augusto las denuncias que se hacen contra el presidente Humala todas son previas a que haya asumido el gobierno entonces ahí creo que es importante también si se cometieron errores o se cometieron delitos porque yo si hago una diferencia una cosa es un error y otra cosa es un delito acá no podemos hablar de errores o de delitos ayer y solamente me salgo un poquito escuchaba en un reportaje que hablaban de hemos cometido errores mate a alguien eso no es un error es un delito y a los delitos en el país hay que llamarles por su nombre una cosa es un error y una cosa es un delito bueno pero delito sería si se cierra el círculo por ejemplo de los 3 millones que entregó y prueban el delito cosa que niega Humala y su esposa prueban el delito que le están imputando claro pero no solo es haber recibido los 3 millones sino que me diste a cambio y ahí entra todo el caso del gasoducto es decir son cosas muy graves muy serias yo lo que me refiero a gusto y creo que es importante es que lo que se le imputa es previo al gobierno no eso que yo le describo es digamos la consecuencia de la inversión que hace Odebrecht de 3 millones así es además ha pedido el partido de Lula cosa que ya lo recontra confirmó el propio Marcelo Odebrecht hizo esa gestión yo a lo que me refiero a gusto es que nuevamente si el sistema de justicia determina responsabilidad tendrá que asumir la responsabilidad yo soy ciudadana y soy una persona honesta durante toda mi vida y lo que sí reconozco desde que comenzó el gobierno y trabajé muy de cerca en primer lugar con la ministra Tribeli como directora ejecutiva del PRONA luego con Mónica Rubio que fue la segunda ministra como viceministra de prestaciones sociales y luego asumí la cartera de desarrollo e inclusión social durante los 5 años que he trabajado no he visto ni presión para incorporar personas del partido en el ministerio de desarrollo e inclusión social no he visto presión para contratar a nadie no me han hecho presión cuando era ministra para que no ejercieron presión ni para que contrate ni para que direccione claro pero el hecho de que no haya habido ningún juego sucio en su sector no significa que en otros sectores no haya habido problema en todo caso a lo que voy porque usted no es el odoro mayorga pues yo a lo que voy es que debería darse la misma situación y nuevamente creo que el presidente Humala lo que ha hecho es allanarse cumplir y respetar las normas tanto antes o sea durante el gobierno en el marco de las investigaciones que se están realizando y ahora y por eso está en este momento en prisión preventiva no se fue no se fugó y entiendo que va a seguir afrontándolo de esa manera ¿por qué? porque será él y será su esposa quienes efectivamente se defiendan frente al fuero de justicia pero lo que sí me parece es que no hay un trato equitativo creo que efectivamente se fugó se escapó no se está teniendo la misma actitud y encima hace manifestos políticos en inglés desde Estados Unidos es el colmo y a eso vamos o sea yo entiendo que la ciudadanía considere que efectivamente quienes han cometido delito tienen que pagarlo y mucho más si tienen un cargo público y en esa línea hablamos a gusto yo creo que durante el gobierno del presidente Humala ha habido una consecuencia directa y se ha sido consecuente en respetar a los ciudadanos en plantearles programas de calidad en servicios de calidad y aquí otra reflexión que tú hacías hace un momento también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no se crea solo para tener programas sociales se crea para lograr el desarrollo y la inclusión en nuestro país y por lo tanto se necesita que efectivamente haya una prioridad de política de articulación entre sectores así como el Ministerio de Economía y Finanzas lidera en el país Desarrollo e Inclusión Social también tiene que liderar por lo tanto este llamado al presidente de la república y al primera ministra de que hagan suya esta directiva de neutralidad y asuman ese compromiso componer su gabinete están con otros problemas a cuestas pero creo que es importante porque a veces se deja de lado y finalmente no se visibiliza gracias por haber estado aquí esta mañana doctora nos ha ganado el tiempo volvemos con los titulares